El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN Radio. DIN Radio. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN Radio. Ah, 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 ah. DIN Radio. Del DIN, yo siempre seré DIN, soy paisa y de Medellín. Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Sí, sí, señores, yo soy del rojo Sí, sí, señores, de corazón Porque ese año del atanasio, del atanasio Salda el rojo campeón Sí, sí, señores, yo soy del rojo Sí, sí, señores, de corazón Porque ese año del atanasio, del atanasio Salda el rojo campeón Sí, sí, señores, bienvenidos una vez más Esto es DIM Radio, el programa que transmite El sentimiento más puro, más lindo y más hermoso Creado por Dios, el Deportivo Independiente Medellín Que nos tiene a todos como locos Jonathan, súbale pues ¡Huepa! Todos ilusionados, todos llenos de fe Todos llenos de positivismo Más unidos que nunca Aquí ya no importa el antes Aquí ya importa el hoy, el ahora Lo que va a ser el partido El próximo domingo Que hay que ganar como sea Y ya no me importa Empezar a analizar el fútbol Y que por acá nos meten gol más fácil Porque ya todos sabemos Cuáles son las debilidades Pero todos sabemos Cuál es la fortaleza de este equipo Y la fortaleza de este equipo Se llama la hinchada más linda del mundo Se llama el sentimiento más poderoso Que existe sobre la tierra Y ese es el sentimiento Que le va a dar a esos 11 guerreros En Ibagué La fuerza Para sacar adelante Este difícil escollo que tenemos Para ser campeones Por séptima vez Del fútbol profesional colombiano ¡Súbale Jonathan! Ay, fue madre, me emocioné Vine con toda, Carreño Se me notan las vacaciones Se me notan las vacaciones, Carreño No, no, no Es que vengo Disfruté del mar Disfruté de un concierto De Roger Waters Que me voló la cabeza, Carreño Eso nos cambió la vida A todos los que fuimos Al concierto de Roger Nos trajo hasta regalitos De la costa No, no les traje nada Tranquilos No, no, no No chicanemos que no traje nada Para nadie Ah, bueno Jonathan Ya sabe Bueno, señores Aquí estamos Para entregar la mejor información Del rojo de la montaña Pues ya lo oyen Aquí está Sebastián Mejía Así que Numeral DIN Radio 1440 AM Tiene que reventar En la tarde de hoy Esperamos sus opiniones Espero mensajes de optimismo Espero mensajes de ánimo Porque en esta instancia En este momento Lo que necesitamos Es tener Tranquilidad Pensar de manera positiva Pensar que El resultado Se va a obtener En Ibagué El domingo Hoy entrenó El Deportivo Independiente Medellín En el Oriente Antioqueño Tendremos reacciones Tendremos voces Mañana hay banderazo Por parte de la hinchada En el Estadio Atanasio Girardot Pero se está moviendo la hinchada Me gusta eso Se están moviendo los hinchas La resistencia Un detalle muy bonito Porque hay que decirle A nuestros jugadores Que estamos con ellos Que confiamos En sus capacidades Y que esperamos Que tengan un buen partido Y nos regalen Nos regalen La ilusión De disputar El título De este segundo semestre Don Julián Johnson Bienvenido Muy buenas tardes También lo veo gripado Es que esta gripa Esta gripa que está de moda Dios mío Jonathan Yo pensé que ya me estaba aliviando Y hoy me levanté otra vez Otra vez afectado Que más Don Julián ¿Cómo vas? Muy buenas tardes Oscar Saludo cordial para usted Sebastián Los oyentes La numerosa hincha Del Deportivo Independiente Medellín Ay hombre Ya se viene este partido Tan importante Que para este servidor Son tres finales Para la consecución De la séptima estrella El conjunto pijao Parece que va a tener Una novedad Sin embargo Más adelante Un colega nuestro Nos confirmará Lo que pasa En este instante Con el rival De Independiente Medellín El día domingo Siete y treinta De la noche Estadio Manuel Murillo Toro Hasta ayer hablaban De varias novedades Hoy ya Hablan solamente De una novedad Puede ser Puede ser una estrategia Del profesor Gamero Decir que Que tiene a todos Sus hombres Listos O por lo menos Casi a todos Solamente uno Sería el que Se quede por fuera Que fue titular Con nosotros Que Joan de Orozco Pero puede que Que esté cañando Usted sabe que los técnicos A estas alturas En estas instancias Pues recurren A todas las estrategias Y se habla Que Marco Pérez Está Todavía resentido Se habla También De Vanguero Bueno Hay rumores De que varios jugadores Del deporte Estolima No están bien No están al ciento Por ciento Para el partido Del domingo Pero tenemos que ir Tenemos que ir Pensando que Sí, que sí están bien Tenemos que ir Concentraditos De que si vamos a tener Un rival de peso Para no confiarnos Mucho Como nos pasó En la ciudad De los parques Porque sigo creyendo Que allá nos confiamos Un poquitín Por el marcador Amplio Que llevamos Allí a la ciudad De Bucaramanga Estamos con el patrocinio De Puma Cotrafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay Punto Con la mejor casa De apuestas deportivas De el país Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Creo que hoy también Recibe Un homenaje La resistencia norte En el consejo de Medellín Ya Vendrán con esa información Por ahí nos está Sebastián Mejía Corrobrando esa información Nos cuentan que hoy Recibiría O recibió un homenaje No tengo claro Esa información No sé si ya se hizo En la mañana O se va a hacer ahora En horas de la tarde Un homenaje A la resistencia norte Por parte del consejo De la ciudad Sería también Un bonito detalle Para una barra Que se viene portando bien Eso me gusta Viene portándose muy bien La mejor instrumental De Sudamérica La mejor instrumental Señor La murga del indigente Que le gana a todas Que le lleva la ventaja A las demás bandas Uno escucha Las presentaciones Cuando van Cuando van las dos bandas De los equipos rivales Que se encuentran Horas previas O que se hacen Eventos especiales Y uno ve El sonido La calidad La forma como te arrulla La música De la banda De los indigentes La murga Que suena muy Pero muy bien Entonces Para los muchachos De la resistencia Felicitaciones Yo creo que tenemos Aquí un invitado Muy especial Viene con don Sebastián Mejía Para hablar De ese homenaje Que recibió Que recibió O va a recibir Sebastián Bienvenido nuevamente Buenas tardes El saludo cordial A usted nos presentó Ahora lo presento yo Compañero Carreño Estoy acá en la línea Con Buffon Michael Uno de los músicos De la murga del indigente Que aparte Ayer fue el día Del músico Carreño No sé Me felicitaron No, no, no Muchas gracias No, no El único músico Casi usted No había quien más Felicitar Entonces Estamos acá con Michael Compañero Bienvenido A DIM Radio Feliz día del músico Atrasado Y hay muchas cosas Alrededor de la resistencia El día de hoy Compañero ¿Cómo vamos? Muy bien Y usted Un saludo muy grande Para toda la mesa de trabajo Y para todos los oyentes Y muchísimas gracias Por la felicitación Que nos da Que tenemos Que hoy sea un día Cargado de alegría Y que empecemos A expresarle Esa buena vibra Al equipo Para que logremos El resultado Que tanto anhelamos Este domingo Bueno señor Vamos con toda Porque en estos momentos Estamos todos unidos Los hinchas del poderoso Vamos con toda Pero la resistencia Especialmente Está celebrando Hoy muchas cosas Si o no Michael Empecemos Por la condecoración Que le otorga El Consejo de Medellín A la resistencia norte Además es un evento público Cualquier persona Puede ir al Consejo de Medellín A presenciar el evento Contanos Michael De que se trata Y démosle A nuestros oyentes Toda la información Para los que quieran Acompañar a la resistencia Perfecto El día de hoy A las 2 de la tarde En la sala de prensa De la Tama Se realizará la condecoración Por los 20 años A la resistencia norte Básicamente Es un reconocimiento Que hace el Consejo de Medellín Como ese escenario máximo De representatividad De la sociedad De acá Paisa Reconociendo La importancia Que nuestra organización Ha tenido En el desarrollo De la misma Y como nos hemos venido Convirtiendo en actores Importantes Para construir ciudad Y para A través de la convivencia Demostrar que el fútbol Puede convertirse En una oportunidad Para la misma Y no en un obstáculo Muy bien Hermoso Además muy merecido Michael Porque yo que hice parte De aquel inicio Hace 20 años De la resistencia norte Además todo esto Se da En el marco De la celebración De los 20 años De la resistencia norte Pues Fui testigo Presencial De cómo empezó La resistencia Y también he sido Testigo De cómo la resistencia La resistencia ha evolucionado Ha mejorado Ha crecido un montón Y ha empezado a trabajar En muchos frentes En el musical En el social Ustedes han hecho eventos Con los niños En Halloween Con la gente menos beneficiada En Navidad Bueno Han adelantado Un montón de proyectos Y muy merecido Ese reconocimiento Michael Yo los felicitamos De parte de DIM Radio De toda la sociedad Yo creo que Que se merecen Todas las felicitaciones Pero contémosle También a la gente Ah bueno Una cosa importante No va a ser en el consejo De Medellín Sino en la sala de prensa De la Tanasio Girardot ¿Cierto? La sala de prensa De la Tanasio Girardot Dos de la tarde Entrada libre Para todo aquel Que quisiera presentar Ese acto Y que nos quiera acompañar En este reconocimiento Que se le hace nuestra barra Bueno bacano Bueno bacano hermano Bacano No sé si habrá un representante De la vieja guardia Allá De los inicios Esperemos Esperemos que sí Esta barra Es de todos Todos sentimos el mismo orgullo Tanto el que llegó ayer Como el que llegó hace 20 años Debe inflar pecho Porque Nos hemos convertido En una barra Totalmente importante En nuestro país Y me atrevo a decir Que En ese empuje Que necesitaba el poderoso Para lograr Los tan alienados títulos Pues hemos sido testigos De los títulos Los últimos títulos Que hemos conseguido Y para nosotros Es un orgullo Muy grande Ese apoyo incondicional Que necesita el equipo Y también apretar Cuando hay que hacerlo Pero Para nosotros Es satisfactorio Saber que En estos 20 años Hemos sido Un Sin lugar a dudas Un engranaje importante En este universo Medellín Para conseguir Lo que hemos venido a conseguir Michael Le habla Oscar Carreño El saludo cordial La felicitación nuevamente Para ustedes Hablábamos aquí Que Esta resistencia Viene evolucionando En muchas cosas No solamente En su aporte A la sociedad Desde los diferentes frentes Como lo menciona Sebas Sino también En el comportamiento Que tienen en el estadio Creo que Que ha venido mejorando demasiado Y eso nos alegra Porque Queremos tener una barra Dedicada a alentar Una barra Que la estén nombrando Por estas cosas buenas Que vienen haciendo Y no por los desmanes Y por los desórdenes Claro que sí Claro que sí Oscar Un saludo para vos Muy grande Y claro Esto es lo que En nuestra apuesta Inicial del día Actualmente Esa es nuestra apuesta Irnos desligando un poco De ese barrismo Sudamericano Que viene Teniendo esa representatividad De la palabra Aguante En la violencia Y para nosotros Es totalmente ajeno Nuestra realidad Es totalmente diferente En Colombia Y tenemos Todas las puertas abiertas Tuvimos oportunidades Desde la administración Municipal En transformar Y creo que La hemos sabido Aprovechar de buena manera Y estamos generando Cada vez más Esa originalidad Propia del barrismo Colombiano Con el barrismo social Y con su forma De alentar Y recibir a los equipos Que sin lugar a dudas Están dando que hablar En el mundo Internacionalmente Como una de las muestras De barrismo Más importantes Y nosotros como barra Creemos firmemente Que podemos Conformarnos Como una barra original Que tenga sus propias características Michael Me imagino que va a estar Mañana también En el Atanasio Para el Manderazo Sí, sí Mañana vamos a estar Por allá Claro que sí El día de hoy En el concierto Provecho de ir Para tirar la cuñita Hágale Medallo festival 2018 Vamos a tener la presencia También de toda la plantilla De jugadores Y ahí desde la tarima Vamos a estar dándole Buena energía al equipo Para que A partir de mañana Empecemos a ganarnos Mañana Desde el planteamiento Es que Se empieza a ganar No, yo diría Desde hoy Desde hoy Es que Toda la hinchada Tenemos que ponernos Esa mentalidad poderosa Está difícil Pero no imposible Esos son los retos Que nos gustan Creo que a los hinchas Del Medellín Y que nos hace Decirnos tan Orgullosos De ser parte De esta institución Tan importante Así es Michael Pero venga Démosle a la gente Información del Medallo Fest Los que quieran ingresar Desde qué horas Cuánto vale la boleta Dónde la compran Todo Qué artistas van a estar ¿Dónde es? El Medallo Fest Va a tener su lugar En la Tribuna Norte Dentro del Estadio Tanacio Herardot Empieza la apertura De puertas A las 4 y media De la tarde Tendremos El inicio Del primer artista A las 5 y media Iremos hasta Aproximadamente Pasada la 1 de la mañana Música Para todos los gustos Reggaetón Tropical Rockcito Cumbia La Murga Por supuesto Los que hemos grabado Los is de la barra El rap También tendremos Es una parrilla Bastante variable Entendemos Que la barra En sus inicios Inició con el rock and roll Y no lo hemos dejado perder Y jamás tendremos Dejarlo perder Pero entendemos Que las nuevas generaciones Tienen cargadas De nuevos gustos Y eso es lo que queremos Dar a abrir Esa parrilla También para la Luchada poderosa Para que nos acompañe En esta celebración De los 20 años De la resistencia norte Y los 105 años De presencia Deportiva independiente Medellín Vale 30 mil pesos La boleta Y la pueden adquirir Ahí afuera De la tribuna norte Muy bien Michael A los de las bandas A los que grabaron Los discos A mi no me invitaron Que paso pues Pues no Estamos con la banda Destrucción Puñonalto Que es la que Últimamente hemos grabado Los últimos discos Comarcado de por día Hemos tratado De volverlos a unir Que bacano Que ustedes también Tomen la iniciativa hermano Y nos vinculemos También a ese tipo de cuáles Oígame La última pregunta Y cómo es la información Del banderazo Para que se la dejemos Clara a la gente Bueno El día de mañana Medellín Entren a las 8 de la mañana En el atraso Y las puertas Van a estar abiertas Para todo el público Que quiera hacer presencia En este banderazo Y poder Seguir llenando De energía Al equipo Que es muy importante Nosotros somos Sin lugar a dudas El guardar número 12 Y si no asumimos Ese papel de buena manera Nos convertiremos En un obstáculo más Pero yo creo que Toda la hinchada Vamos a meternos Ya pasó la época De las críticas Ya pasó la época De evaluar Lo que pasó El miércoles Y ya es hora De que todos Nos enfoquemos En conseguir El tan anhelado Resultado Que creo que De la necesidad De Tolima Que está de local Y me dijeron Aprovechar De las oportunidades Tenemos un cuerpo técnico Bastante calificado Para plantear bien El partido Y jugadores Que estoy seguro Que lo harán todo Porque en esto Se resume Todo el esfuerzo Que han venido Desarrollando A lo largo De este semana Listo Michael Muchas gracias Parcero Todos los éxitos En lo de hoy En la condecoración Me pasaré un ratito Allá saludarlos Y abrazo fuerte Para la resistencia Muchísimas gracias Michael de la resistencia Hablándonos del homenaje Que reciben hoy Por parte de El consejo De Medellín En el estadio Atanasio Girardot Y tenemos en línea A Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Para que nos complemente Esta información Mateo Bienvenido Buenas tardes Oscar Un saludo Para ustedes Los compañeros Y todos los oyentes De la emisora oficial Bueno Está en el oriente Viene bajando Ya llegó el DANC ¿Dónde anda? Ya, ya bajamos Estamos en este momento En todas las 74 Venía Centenario Acabo de llegar El puto Independiente Medellín La práctica finalizó En buenos términos Con una buena práctica Ya pensando En lo que va a ser La última del día de mañana Con la presencia De la gente Y el viaje A eso de las 12 del mediodía Medellín partirá Del aeropuerto Olaya Herrera ¿No? Del José María Córdoba E irá con la ilusión De obviamente Clarificar a la final Del fútbol colombiano Bueno Arranquemos por ahí Por el banderazo Ya nos decía Michael De la resistencia Que a las 8 de la mañana Pues La gente puede Creo que ingresar Es así ¿Hay algunas restricciones? ¿Qué tribunas Se van a habilitar? Cuéntenos de lo que será Este banderazo Por favor, Mateo Sí, el banderazo Es una idea Que nació desde el club Complementada Con las barras Obviamente Y con toda la gente Poderoso De la montaña El Independiente Medellín Entrenará mañana Su última práctica Pensando lo que va a ser El partido Contra por Sesto Lima Y lo harán En el máximo escenario De los antioqueños A las 8 y 30 de la mañana Será la hora exacta En que se abra la puerta Las puertas De la tribuna occidental Será la tribuna Habitada Para que la gente Independiente Medellín Venga Obviamente no hay Ni restricción de edad No hay ni restricción De ningún tipo Simplemente las personas Que quieran asistir A la TANASI 8 y 30 de la mañana Se abrirán las puertas Y podrán perecenciar La totalidad El entrenamiento Independiente Medellín Una práctica Que durará alrededor De una hora Una hora y cuarto Y en la que obviamente Se intimarán los detalles De cara al compromiso Contra Deportes Sesto Lima 8 y 30 de la mañana 8 y 30 de la mañana Sin restricción de edad Sin restricción de nada Y la invitación Es que la gente venga Que traiga su bandera Que traiga todo su aliento Que traiga toda su buena energía Para despedir a los jugadores Que partirán a eso A las 12 del mediodía Como decía ¿Cuánto durará este entrenamiento? El entrenamiento Durará una hora Una hora y cuarto Más o menos Y es la última práctica Como es la última práctica Pues obviamente Son ejercicios más tranquilos Si se quiere decir O ya se pulió Todo el tema táctico O ya se hizo Todo el tema De la pelota quieta Todo el tema De todos esos detalles Y mañana también va a ser Digamos una oportunidad Para que los jugadores Compartan con la gente Sientan el apoyo De la hinchada Del poderoso Y compartan Con ellos En este último tramo De lo que va a ser El viaje rumbo a Iván Bueno Hablando Siguiendo ahí en el estadio No me quiero alejar Del estadio Mateo Quiero seguir aquí En este sector Porque la verdad Quedé descrestado De la forma como Se decoró el camerino Del Deportivo Independiente Medellín Para el partido Contra Deportes Tolima La entrada El túnel Tenía una decoración Al estilo de los premios Oscar No sé Champion League Lámparas O reflectores en el suelo Luces rojas y azules A media luz O ese tono lo daban Las banderas Que decoraban El camerino Fue una cosa linda Y espectacular ¿Cómo nace esto? ¿Quién se encarga De esta decoración? ¿De dónde nacen Todas estas ideas? Sí, digamos que desde el último tiempo O digamos desde hace mucho rato La auxiliaría Independiente Medellín En cabeza de Julio Hoyos Acompañado por el King Santa También con Oscar Sánchez Con Carlitos Que tiene muchos años en la institución Con el panameño Que se sumó hace un tiempo Nació la idea De decorar el camerino Independiente Medellín Y que el camerino Independiente Medellín Sea distinto Y sea diferente Incluso vi que fue copiado Por otro equipo En la final de la Copa Águila Pero quedó bastante lejos Digamos que es una idea Muy linda Es una idea Digamos que traída También obviamente Nacida de lo que se ha podido ver En otros estadios De tantos viajes Que ha tenido Julio Y de tantos viajes Que han tenido los auxiliarios Independiente Medellín Es una idea Muy buena Como usted dice Tiene reflectores Tiene una bandera grande Tiene todo el tema Del camerino Medellín es Es un equipo que De visitante También decora su camerino Y de visitante También tiene Digamos todo este colorido Y es para aplaudir Lo que viene haciendo La auxiliaría Independiente Medellín Con también La colaboración Que le podemos dar Desde el Departamento De Comunicaciones En el Departamento De Mercadeo Pero es una idea Que nace desde ellos Y creo que Que es muy bueno Que le ha ayudado Que le ha gustado Mucho a los jugadores También tuvimos La oportunidad De ver lo que fue En el Clásico Paisa La decoración Del camerino También lo que fue En el partido Contra el Atlético Bucaramanga Lo que ha sido En los partidos Trascendentales Y en este último encuentro Digamos que Que se regó Un poquito más Porque se mostraron Videos y se mostró eso Pero ya era algo Que se venía haciendo Desde hace un tiempo Es algo único En el fútbol colombiano Como decía Lo intentaron copiar A otros equipos Pero quedaron Bastante lejos Y digamos Que es para aplaudir Lo que hace la auxilería El Poderoso De la montaña Bien comprometidos Siempre de la mano Con el Poderoso Y esperemos que también En Ibagué Tiene muchas ideas También muy bonitas También Medellín Sirva eso Para que clasifique Y la música también Muy inclusive Muy motivadora La música de ambiente Un sonido fuerte Penetrante Pero con música motivadora Me gustó Me gustó Y que bonito detalle Que se siga repitiendo Mi querido Mateo Aquí está Julián Que quiere hacerle una pregunta Mateo con las buenas tardes Y me remito A una gran escritora Periodista La italiana Oriana Falaci Entrevista con la historia Y eso es lo que Se tiene que vivir Mañana en el banderazo Mostrarle las nuevas generaciones A los jugadores actuales Que por ejemplo En Ibagué Y se lo repito a ustedes En el 2001 No éramos favoritos Y ganamos 2-1 En el 2002 Lo propio Medellín no era tan favorito Se tuvo una victoria Contra Atlético Bucaramanga Pero todo el mundo ha dado como clasificó a Deportivo Cali Y 1 por 3 ganó ese equipo de Víctor Luna Y fuimos a la final Ojalá que mañana nosotros Como parte de la comunicación del equipo Le contemos a toda la hinchada Que Medellín sí puede Y que se va a traer la clasificación Sí, mañana la despedida Es un horario bueno Mucha gente no trabaja los fines de semana Los niños tampoco estudian Digamos que es un horario abierto Para que toda la familia pueda venir Sin restricciones de edad 8 y 30 de la mañana Se abrirán las puertas De la tribuna occidental Y es la invitación A que toda la familia Independiente de Medellín Venga a despedir a los muchachos Que Dios quiera Y el lunes cuando lleguen Aquí a la capital de la montaña Que estemos todos pensando En la final del fútbol colombiano Esa es la idea Eso es lo que estamos haciendo Estamos puliendo todos los detalles Ya obviamente Se están puliendo cada una de las cosas La invitación es esa Que vengan, que acudan Y que entre todos Apuntemos hacia el mismo lado Es muy lindo ver a toda la familia Independiente de Medellín unida Es bueno ver que Que la barra popular La resistencia norte Está comprometida con el equipo Que desde Asobim También están comprometidos Que cada uno de De los hinchas de Independiente Medellín Cada uno de los que sienten esta causa Y que luchan por ella Pues quieren Lo que todos queremos Y lo que he escuchado ahora Que también decía el hombre Que estaba hablando Y es la séptima estrella del poder Bueno, ahora vámonos Devolvámonos para el oriente antioqueño Y hagamos una reseña De lo que trabajó De lo que hizo el Deportivo Independiente Medellín ¿A qué horas arrancó el entrenamiento? Medellín arrancó a entrenar A las nueve de la mañana En su sede deportiva Habicada en el oriente del departamento Tuvieron obviamente La totalidad de los integrantes Del plantel profesional El único que entrenó A parte del grupo Fue Rodin Quiñones Que sigue recuperándose De su molestia Y el resto de profesionales Trabajó con normalidad Nueve de la mañana Ya estaban en la cancha Reunidos en la mitad del campo Dijo una frase muy linda El profesor Octavio Zambrano Que se alcanzó a escuchar No sé si estábamos lejos No estábamos en la ronda Dijo que aprovechen Y disfruten este momento Le dijo a los jugadores Y creo que eso es lo que tiene que hacer Cada uno de los hombres Que compone la plantilla Independiente Medellín Después de esa charla Pues ya pasaron A los ejercicios de campo Primero hicieron Una activación física También algunos trabajos De una fuerza Ya destinada A lo que es la preparación Del partido A cargo del profesor Norberto Salamanca Y David Zuleta Los dos preparadores físicos Del poderoso de la montaña Y luego ya Ya empezaron los trabajos Con pelota Primero se hizo Un espacio reducido Con diferentes modalidades Iban sacando jugadores Iban poniendo más jugadores En un sector Iban poniendo más jugadores En el otro Después se llevó A la defensa A un sector Una defensa Que muy seguramente Va a ser la misma Que enfrentó Aquí en la ida Al Deportes Colima Trabajó mucho con ella Y en el otro sector De la cancha Se quedaron los atacantes Y los volantes Y al final En la última etapa De la práctica Se desarrolló Una práctica formal De fútbol Treinta Treinta y cinco minutos Muy intensos Y ahí se empezaron A avizorar Lo que podría ser La nómina Del poderoso De la montaña Todavía no la podemos Confirmar Pero muy seguramente No va a variar El once Del poderoso Con el que presentó Aquí En el Atanasio Todavía hay que esperar Y todavía hay que Obviamente Aguardar Por los dieciocho Concentrados Por los viajeros Pero muy seguramente Va a repetir muchas cosas Al profesor Octavio Zambrano Para ir a enfrentar Al equipo Del Deportes Colima En el final de la práctica Pues ya se dieron Los medios de comunicación Quería decir Que los únicos De radio Que fueron Fueron Luis Fernando Posada De Múnera Isman Y Daniel Henao También que trabaja Con usted Mi querido Salcarreño Y que estaba haciendo El reporte De ondas De la montaña Si señor Si señor Y los otros de radio Ya habían ido El día martes Solo quería Acotar ese Ese detalle Porque uno lee Y ve un montón De cosas Que no tienen sentido Pero exactamente Fue una buena práctica Fue una Una buena sesión Y Medellín Como decíamos Mañana Entrará el Atanasio Compartirá con su gente Y a eso de las 12 del mediodía Ya emprenderá vuelo Rumbo a la ciudad de Ivalu Bueno Usted dice que Lo más probable Es que presente La misma nómina titular Quiere decir Que Caicedo ¿Qué? ¿Bien? Caicedo Se está entrenando Con normalidad Juan Fernando Caicedo Está motivado Está muy contento Está muy esperanzado Y está bien El técnico Dijo en conferencia De prensa Que si Dios quiere Caicedo va a jugar Los tres partidos Que faltan de la temporada Y Juan Fernando Caicedo Está entrenando Con ese objetivo Dios quiera Se le dé Y obviamente Está bien Para afrontar Al equipo del deporte Ok ¿Qué se nos queda Por ahí Mateo? No La invitación A que vengan Mañana nuevamente Parecemos un poquito Insistentes Pero esa es la idea Que pueda venir La mayor cantidad De gente Yo ayer veía A Boca Juniors Que entrenó En la previa De la final De la Copa Libertadores Y veía Como estaba La bombonera Obviamente Aquí nada más Vamos a abrir La tribuna occidental Pero que lindo Sería Que llenemos Toda esa tribuna Que podamos despedir De buena forma Al poderoso Y que los jugadores Se sientan respaldados Por la gran hinchada Que tiene el poderoso De la montaña Ojalá sea así Feliz almuerzo Mateo Muchas gracias Un abrazo Ah venga Venga No se me vaya ¿Qué hay? ¿Qué queda por decir De la final del lunes Tres de la tarde En Guarne La sub-17? ¿Algo especial por ahí? ¿Algo para contar? No, toda la fe En la vida Cayó Medellín Tres por uno Un arbitraje Bastante polémico Pero ya La historia es diferente En Guarne Medellín definirá La historia Tres por uno Está la serie Cayendo Con dos goles Medellín va penales Y con tres Consagraría Digamos Todo un año De éxitos Tres de la tarde Estadio de Guarne Entrada libre Las personas que puedan ir Pues sabemos Que es un día complicado Es un día complicado Pero las personas Que puedan ir Sobre todo Las que están cerca Del estadio de Guarne Pues que acudan Y que vean Un gran equipo Que tiene independiente Medellín Un equipo que ha hecho Una muy buena campaña Que tiene números Impresionantes Que ya por todos Jugadores del primer equipo Uno Juan Carlos Díaz Otro Juan Camilo Moreno Y que tiene Digamos una base Muy interesante El profesor Leni Maturana Campeones el año pasado Al torneo nacional Dios quiera Y se les dé este año Y también en la juvenil De la liga antioqueña De fútbol Son punteros Y ojalá puedan conseguir el doble Bueno, feliz almuerzo Feliz tarde, Mateo Un abrazo Y que estén muy bien Ahí está Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Esta información A nombre de Puma, Cotrafa, Surty Max Coordinadora Bicicletas Cliff AKT Motos Wplay.co La mejor casa De apuestas deportivas Del país Y también estuvimos A nombre de Colanta Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Bueno Y también con colchones Júbilo Colchones Júbilo Un mundo de emociones Colchones Júbilo Ofrece Colchones Base camas Almohadas Colchonetas Todo lo que necesite Para el descanso Colchones Júbilo Quiere saber más www.jubilo.com.co ¿Qué dice Numeral Din Radio 1440 AM Me imagino que está hirviendo Ya llegó el papá De los pollitos Así que me imagino Que están ahí Como siempre Nuestros oyentes Opinando a través De este numeral Juan Agudelo Agudelo dice Buenas tardes Saludos Con toda la energía Y positivismo De que pasaremos A la final Pero no solo Con eso basta Necesitamos que los jugadores Se la crean Y busquen la gloria Y darle una alegría Está hinchada Omar Bienvenido Sebas Con toda la energía Para el domingo Seguro pasamos No lo dude Ni un segundo Eduardo Franco Hola muchachos Buenas tardes Ahora que ya llegó Sebas Que lee los tweets Para mí El penal que nos pitaron No fue penal Perlaza fue al balón Y Albornoz Chocó con él Eduardo Franco dice El domingo Ganaremos 2 a 0 Tolima también La tiene difícil No solo el DIM Considero que Balbuena debe estar En la nómina De los 18 Y ser el primer cambio Cuando se presente Hasta ahí tengo numeral Bueno muy bien Creo que viaja Balbuena Creo que viaja Balbuena Y se quería Yorley Semena Vamos con este mensaje Don Jonathan Piedradito Ya retornamos Porque tenemos informes Desde la ciudad de Ibagué Vamos a conocer La actualidad Del vino tinto y oro El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Demati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Demati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Restaurante Don Alcides Estamos en la glorieta de Don Diego El Retiro La mejor comida típica tradicional Platos especiales Parrilla Música de cuerda Los fines de semana Y días especiales Juegos infantiles Zona de mascotas Ven y celebra con nosotros Cumpleaños Eventos de fin de año Y demás Restaurante Don Alcides Un lugar para toda la familia Teléfono 322-7440 322-7440 Te esperamos Restaurante Don Alcides Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente El Argentino Las delicias que tienes que probar Somos diferentes Somos poderosos Din Radio 1 y 35 de la tarde En Din Radio Hay un lugar especial Paradisiaco En Guarnia A 15 minutos Ahí del casco urbano Está el refugio Del pescador Usted va a encontrar allí Trucheras Puede pescar Hay cabañas En restaurante El paisaje Totalmente relajante Es un lugar diferente Es para descansar Para disfrutar en familia Con los amigos En pareja El refugio del pescador Puede pescar Y lo que pesque Las truchas que pesque Sea roja o blanca La puede tirar de una vez Al asador Allí se lo preparan El refugio del pescador 320-878-1601 320-878-1601 También está en Facebook E Instagram El refugio del pescador En Guarnes Se los recomiendo Julián Johnson Tenemos informe Desde la ciudad de Ibagué Para conocer las novedades Del equipo Pijal Se está hablando De Dano y Manguero Joandre Orozco Y de Marco Pérez Pero quien mejor Que nuestro colega Hugo Efraín Latorre Con la mejor información De Deportes Tolima Una feliz tarde Johnson Para usted y todos los oyentes De Dino Radio En la ciudad de Medellín Satisfacción, alegría Y mucha expectativa Ha generado La última práctica Que realizó esta mañana El cuadro de Portes Tolima Antes de la concentración Absoluta De cara al juego Del día domingo Ante el Deportivo Independiente Medellín En el juego de vuelta Por la semifinal De la Liga Águila 2018 En su segundo semestre La satisfacción está Porque en el Departamento Médico Ya evaluaron Al jugador Marco Jonier Pérez Y prácticamente Le han dado El visto bueno Para que mañana Haga movimientos Futbolísticos Y pueda hacer De la partida Ante el cuadro De la ciudad de Medellín El que si se encuentra Entre algodones Y se va a esperar Hasta última hora Es el jugador venezolano Joandri Orozco Quien está en duda Para actuar Frente al Medellín De otro lado En el mismo Departamento Médico Y en cuanto hace las noticias Es la evolución Del lateral izquierdo Danovic Vanguero Que se ha recuperado Y va a ser de la partida En consecuencia Tolima solamente espera El aval Para que el venezolano Pueda jugar mañana O el domingo Perdón Ante el Medellín Y la nómina Este completa Eso sí Ya sumando La llegada De Carioco González Jugador Que atendió La convocatoria El llamado De Rafael Dudamel Y la selección Venezolana de fútbol La semana pasada Cuando jugó Partidos amistosos En la fecha FIFA El resto La novedad es normal De un equipo Que ya entrenó En horas de la mañana Que espera A este día Sábado Retomar Una nueva práctica Para ya Ultimar detalles Seguramente La pelota detenida Y atención Que entrenaría Deportes Tolima Lo que es la definición Desde el punto penal ¿Por qué? Para el profesor Alberto Gamero Esta podría ser Una instancia Que en los últimos tiempos Le ha dado muy buenos resultados Al elenco pijao Tanto en la liga número uno Como en esta liga número dos Donde ya dejó Independiente Santa Fe A través De la definición Desde el punto penal De otro lado Mi estimado Johnson Ya no hay boletas Ya no se consigue Un solo papel Para el partido Del día domingo Se han puesto A disposición Las veintiocho mil Entradas A las cuales Se tiene Por posibilidades En el aforo Total del estadio La iluminación No presenta Mayores novedades Se creía Que se iba a poder Tener una disposición Distinta Pero no Por el contrario La alcaldía Del municipio A través de De la directora De Infibag Que ha dicho Que tendrá Inconvenientes El alumbrado Del estadio Manuel Murillotoro Para la Copa Libertadores de América Del próximo año Esto Entendiendo Que el equipo Ya está Clasificado Al evento Surcontinental Son las novedades De mi estimado Johnson De última hora Del Minotinto y Oro Para este juego Crucial En la semifinal Del fútbol colombiano Con mucho gusto Hugo Latorre Desde Ibagué Un abrazo Hugo Gracias por la información Concerniente A Deportes Tolima Que habla De las novedades Que podría presentar Ante Independiente Medellín Recuperado entonces Y hará movimientos Marco Pérez En duda Todavía Yo André Orozco Mencionaba el término habitual De los médicos Cuando los jugadores No se saben Si van a la cancha O no van a ir Que están entre algodones Y Dano y Vanguero Evolucionó bien Había salido golpeado En el compromiso de Dan En el estadio Tanazo Gerardot Y esas son las principales novedades De resto Deportes Tolima Podría jugar Con la misma nómina Que enfrentó El día miércoles E Independiente Medellín Seguiría entonces Estamos hablando De Álvaro Montero El arquero del equipo Deportes Tolima Los centrales Julián Quiñones Y regresaría nuevamente Fainer Torijano Parece que Lanar Continuidad Por el buen desempeño El marcaje Contra Cano Y contra Juan Fernando Caicedo Y por izquierda El regreso Del jugador Estamos hablando De Dano y Vanguero Siendo así Si se mantiene La misma nómina Oscar Entonces estaría Por derecha Nené Correntería Estaría Rafael Carrascal Estaría también Por allá Más adelante Si no está Este jugador Joandri Orozco Que todavía Tiene muchas dudas Por parte del técnico Gamero Estaría Rafael Carrascal Carlos Robles Más adelante Podría estar Este jugador Luis González El venezolano Que viene De las convocatorias Del equipo Rafael Duhamel La selección ¿Es Carioco o Carioca? Carioco 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 Daniel Cataño Marco Pérez Recuperado Esa sería la nómina Entonces Del equipo Tolimense Para enfrentar Al poderoso De la montaña Si no se alcanza A recuperar Una de sus principales Figuras El venezolano Joandri Orozco Bueno Y lo que decíamos Al inicio Sebas Amables oyentes No nos podemos confiar No nos podemos confiar En la información En la información previa Obvio De que es mentira Obvio Que Joandri Orozco Si está lesionado Que Marco Pérez Está medio Que Vanguero Realmente se ha tocado No tenemos que ir pensando Que ese equipo Está completo No nos podemos confiar No, no, no Y es que seguramente Seguramente Ese manejo De esa información También está tergiversado O sea Todos los técnicos Son mañosos Claro Y esto también Las mañas también juegan Aquí en la previa Los comentarios Los rumores Que el sí Que no Lo mismo pasaba con Caicedo Antes del partido Con Tolima Que sí Que no Que más o menos Obviamente El técnico Tenía clarísimo Que Caicedo Iba a jugar Un partido muy difícil Carreño este Mucha gente Pues Hay un ambiente De total fe En cuanto al resultado Lo que pasa es que Yo llegué tarde A este programa Me imagino que De esto ya han hablado Pues Para mí El que la serie Quedara 2-1 Al 2-2 Es como lo mismo O sea Yo creo que En el fondo A mí Hasta me parece mejor Porque Medellín no sabe cuidar De resultados Y eso es como Lo único Para mí no es lo mismo Pero bueno Siga tranquilo Pues O sea Carreño Pues Matemáticamente No es lo mismo Obviamente No es lo mismo Pero Viendo como ha sido Medellín Teniendo el antecedente Del partido En Bucaramanga Pues uno piensa Que es hasta mejor Porque Medellín No sabe cuidar Resultados Cuando Medellín Sale con una ventaja Sale a cuidar Esa ventaja Y ese es el fútbol Que no sabe hacer Medellín Medellín no sabe Cuidar resultados Que esa es como La única Crítica Si se puede decirlo así O bueno no O decirlo así Claramente Que yo le hago Al técnico Zambrano Yo siento que el técnico Zambrano No O no No va a decir No sabe No le gusta Cerrar los partidos Él siempre Deja mucho Deja Deja la posibilidad De hacer otro gol Deja que se nos vengan Muy encima Deja que se nos vengan Muy encima Y deja los delanteros Deja las fichas Para de pronto Hacer otro gol En contragolpe Y le cuesta Como meter una ficha Para cerrar Para cerrar el partido Y que no nos No nos levanten Tanto centro No nos hagan Tantas diagonales No nos causen Tantos problemas Porque con Bucaramanga Lo sufrimos Pues yo creo que Todos estábamos Pegados del techo Viendo de partidos Por Dios Pero bueno Este va a ser Un partido diferente Creo que cuando Medellín llega Con el agua Al cuello Oiga que tampoco Nos podemos confiar De eso No si es que Medellín es mejor Cuando llega Cuando llega Con todo en contra Ah si Historia O sea tampoco Pues es que Entonces ya por eso Entonces tranquilos Que eso lo ganamos No Porque Tolima Es un equipo Con mucho oficio Un equipo Que tiene muchas Alternativas Que si tiene que jugar Al pelotazo Te juega al pelotazo Que si tiene que jugar Largo juega largo Que si tiene que jugar Con la pelota al piso Juega con la pelota al piso Y todo lo hace bien Entonces Medellín En el papel Si uno lo ve Futbolísticamente hablando Tiene menos armas Que el Tolima Pero esto es fútbol Y Medellín tiene Con qué también O sea no es Es una serie Que está totalmente abierta Y que Aquí va a pesar mucho Lo mental Carreño Acá sí que Lo psicológico Va a pesar Y las alternativas De juego Exactamente Porque Tolima Yo creo que lo mejor Que le puede Pasar a Medellín Es que esta Esta llave Se cierre en Ibagué Para mí también Eso es como mejor Si acuerdas Del semestre pasado Que lo empatamos Exacto Acordame Johnson Que yo no me he podido acordar Cómo quedó esa semifinal El semestre pasado No me acuerdo Perdimos 1-0 hacia Y ganamos 1-0 Ah ok Y por penales Deportes Tolima Yo creí que había sido Y a propósito Oscar y oyentes Y compañeros De la última vez Que Medellín Ganó una serie Definitiva Desde los 12 pasos Fue en la semifinal De la Copa Águila El 2017 Donde Medellín Enfrentado Junior De Barranquilla 5 goles por 4 A Deportivo Cali En el estadio De Palma Seca El partido en Medellín Se jugó en el Atanasio 1-1 Y el partido de vuelta 2-2 Donde un partido Totalmente embolatado Pero un cabezazo De Juan Fernando Caicedo Nos llevó a la definición Desde los 12 pasos Y se cumplió Historias son historias Oscar y Sebastián Y se cumplió Como contra Santa Fe Cada Que en definición De penaltis Le patean En el palo derecho A David González Y a Taja Ese día Medellín Sale victorioso Ay Dios mío Esa es la otra Los penales El panorama Que menos me gustaron Los penales Carreño Y hasta el Tolima Se lo está practicando Porque Hay respeto por el equipo No, no, no Y además Ese arquero de Tolima Es muy bueno En los penales Es que ese arquero Es muy grande Álvaro Montero Ese arquero es muy grande Es que una cosa Es ser grande Y otra Es saber manejar El cuerpo Y el espacio Y si tenés Toda la razón Es de mantapa Todo el arco Para mí más que el arquero Tiene grandes ejecutores También Porque usted Con tranquilidad Con Con Un buen disparo Seco Fuerte Potente Señor del palo Y con la serenidad Que exige el cobro Del penal La pelota va adentro Tiene grandes ejecutores El deporte de Tolima Uno de ellos Dano y Vanguero Es que no fallan Saben cobrar penales Pero este 5-4 Contra Junior Dice que Medellín También tiene certeza Y también tiene alta efectividad A la hora Desde el punto penal Fue contra Cali Contra Cali Fue Cali No Junior Fue Cali No, que contra Junior Nos enfrentamos en la final Pasamos esa serie No, no, no Y después fue con Cali Sí, no, no Primero Cali Semifinal Uno por uno En el Atanasio Dos por dos En el Estadio Palma Seca Cuando hice referencia Sí, cuando hice referencia Que empató Caicedo Cuando todo se veía perdido Un gol de cabeza Y expliqué Que cada que le pateaban Como había ocurrido En la serie de cuartos De Copa Águila Contra Santa Fe Que cada que le pateaban Penalti En el sector derecho A David González Y la taja Medellín siempre se clasifica Entonces se fue lo que usted dijo De Junior No, que ese fue el partido Que después le dio El tiquete a la final Contra Atlético Junior Que perdimos En Barranquilla 2-0 No, le entendí mal Oiga, ayer vi el partido de Junior Que equipazo Junior Porque si vamos a sufrir Si pasamos esta llave Con Tolima Dejando el corazón En el alambrado Con Junior Sí que nos vamos Y con Junior Sí que nos vamos A descoser Carreño Pero bueno Bueno, habíamos dicho acá Que en ese momento Si el finalista era Junior Y Rionegro Y Junior o Rionegro Y Medellín también era finalista Terminamos en el Atanasio ¿Cierto? Ah bueno, depende de los puntos Pero ya los puntos Han venido cambiando Y ya tomó venta baja El Junior de Barranquilla Claro, tiene más puntos Entonces En este momento En este momento Junior tiene 39 puntos Medellín tiene 38 ¿Qué nos conviene? Que pierda Junior Y que gane Que gane Medellín Pero que pierda Junior Ah Junior queda eliminado Queda empatada la serie Donde pierda Junior Ah pues que Junior Van a definición Desde el punto penal Yo me quedé dormido Después del 3-0 3-2 3-2 3-2 Y es más Le digo algo Águila la tuvo ahí Para empatar Ay, joder madre Yo me quedé dormido Y yo juraba Que eso haya quedado Ahí 4-0 Yo me pasé para loquito Por ti a los 2-0 El partido estaba malo A los 2-0 estaba mal El partido Junior caminando Le estaba haciendo un partidazo Ah, joder madre Yo juré que eso haya quedado 3-0, 4-0 3-2 Y estuvo incluso En la última jugada El partido Un tiro libre Ahí porque viera Si avivó Pero casi Llega a segundo sector Camilo Pérez Que después de esa jugada Fue expulsado Porque chocó Con el arquero uruguayo Aquí me dice Beatriz Álvarez Y le llevo a la contra De usted Sebas Dice Todo lo contrario No le vi nada a Junior Pues hasta el 2-0 El partido era flojito Y Junior Junior si era un poco más Pero no era No era el Junior descrestado Ah, entonces yo no vi Yo no vi el Junior malo De ayer Yo me quedé dormido Sí No, y le cuento Y con eso se le va a apretar Y a nosotros nos pasó Recuerden Contra Cortulo En el 2010 Le ganamos uno por dos ¿Usted qué prefiere? ¿Usted qué prefiere? ¿Junior? Demole O sea, es que nosotros Ya estamos ensillando La bestia pues Y no hemos ganado nada Pero también podemos Pero proyectémonos O sea, Junior o Río Negro Uy, uy, uy Me dice Pero aquí Beatriz Álvarez Es que Sebas Estaba viendo el partido dormido Por eso vio a Junior Por eso vio a Junior Por eso vio a Junior Y fue eso ¿Por qué? Le respondo rápidamente Para mí Junior de Barranquilla Y por dos razones Primero Ya lo enfrentamos Porque el favorito es Junior Y segundo Porque Junior Deja jugar Ese equipo de Río Negro Es muy aburrido Muy enredador Muy aburrido Ojo que ese Bernal Se las trae Yo en mi presente Lo digo Junior de Barranquilla Lo prefiero como rival En la final Bueno, venga En caso de que pase Junior Y que pase Medellín Necesitamos que Medellín Gane este partido Contra Tolima Para que haga 41 puntos Y que Junior empate Exacto Sí, porque Junior Empatando Clasifica Clasifica Pero se queda con 40 Y Medellín tendría 41 Terminaría Medellín ¿Y cuántos puntos Tiene Río Negro? No, Río Negro Está abajo Río Negro tiene 36 Pues Termino Pero si gana Queda con 39 Queda con 39 Sí señor Pero como supuestamente Vamos a ganar Ay, como supuestamente O sea, si pasamos Es porque o empatamos O ganamos Sí señor Porque tenía 32 Cuando terminó el torneo El segundo torneo Y ha hecho 4 puntos Águilas Para 36 Medellín Terminó con 34 Y ha sumado 4 Llega a 38 Tolima sí Si Tolima va a la final Se los lleva a todos Por los cachos A Junior o Águilas Porque tiene 43 puntos Es difícil de alcanzar Tolima Y si clasifica Es porque sigue sumando Entonces Junior En este momento Tiene que empatar Y que Medellín gane Para superar Al Junior de Barranquilla En caso de que nos enfrentemos En la final Con el equipo De Barranquilla Así está esto Cuando empezaron Los cuartos No, si esto fuera hoy Terminábamos de local ¿Cierto? Contra Junior o Águilas Pero ya esto Y esa pensamos en Santa Fe Sí, ya esto Ya esto cambió Ya todo cambió Tengo aquí numeral Hágale Omar dice Carreño, deje los celos A usted también se le estima Solo que usted no lee Los tweets No, no, no Hombre, pero venga ¿Quién dice eso? Omar Omar, por Dios Yo hago aquí fuerza Para que venga Sebas Porque es el encargado Del Twitter Yo los quiero mucho Y me interesan sus aportes Pero no viene el papá De los pollitos ¿Yo qué puedo hacer? Aquí me toca hacer de todo Entonces entiéndame Por favor Pero no se lo no Me alegra Y me siento bien Y me siento bien cuando viene Sebas Jorge Morales Buenas tardes Con toda la energía Para el domingo en Ibagué La invitación es esta noche Al medallo festival Y mañana ojalá todos Al banderazo Para despedir a los guerreros Vamos los rojos Acordame de la hora del banderazo O diez de la mañana Ocho y media Ocho y media Entrada al estadio Y a las ocho Se reúnen los muchachos De la resistencia Imagino que para preparar El carnaval Para entrar Pues con todo el El carnaval festival Eduardo Franco Esos supuestos problemas De nómina Ya hoy nadie los cree Es una estrategia Pasada de moda Tenemos que pensar En lo que tenemos No importa lo que haga el rival Ya los dos equipos Nos conocemos de sobra Eduardo Franco A Marco Pérez Hay que respirarle en la nuca Incomodarlo No dejarlo tan libre Como pasó aquí Jason dice Medellín no puede regalar Tan fácil el mediocampo No dejar centrar No dejar que chuten Desde media distancia Que eso nos pasó mucho Con Bucaramanga De visitantes Y así nos pasó El pasado miércoles Vamos rojos Que se puede Saludos Totalmente de acuerdo Con Jason David Uribe Dice que está de acuerdo Con doña Beatriz Álvarez Que no le vio nada A Junior Y que usted estaba Viendo el partido dormido Yo estaba en las drogas Carreña de mayo No sé Usted estaba dormido Uno cuando viene de vacaciones Llega a veces cansado No yo ayer llegué Mamá O carro Me dormí Me dormí en pleno partido El partido fue temprano No a mí me aburrió Bueno soy un ignorante No vi nada Estoy hablando A mí me aburrió Sino que cuando yo me dormía Si iba a 3-0 Yo dije No que aquí pasó Junior Listo me dormí Y le creo Y le creo Porque en el primer tiempo A pesar de que el partido No fue tan emocionante Pero con esa vaselina Cabañas Cabañas en restaurante Un paisaje paradisíaco Relajante Es una forma diferente De pasear El refugio del pescador El refugio del pescador Es cómo debemos ir a jugar a Ibagué A esperar Al contragolpe Salir a proponer Salir a buscar La definición En los 90 minutos Y no esperar el punto penal ¿Usted qué haría Don Julián Jones? Hay que ganar En los 90 Ganar en los 90 Proponer Y guardar equilibrio Esa es la clave Para el partido Del día domingo Tolima es un equipo Que te corre Que de los costados Se bombardea Pero si se tapona Por derecha Castrillón Por izquierda Vanguero Si en la mitad No le dejan producir fútbol A Carrascal Ahí Medellín Va a salir victorioso Yo creo que Debería jugar Andrés Ricaurte Un poquito más atrás Porque si le van a pegar Y si le quieren pegar Pues que vengan Y lo busquen Más cerca del arco de David Para que le generen espacios Pero entonces Andrés Adelantado Permitiéndole a los jugadores Del Tolima Estar en su territorio Para defender O para controlar Andrés Ricaurte Entonces No sé Considero yo que sería Una buena estrategia Volver a su puesto inicial A Andrés Ricaurte Es que el arrijo De que más adelante Que el arrijo De que más adelante Andrés Ricaurte Yo dije No ¿Qué es esto? Dios mío bendito Y yo sufriendo En ese concierto Estaciado Con Roger Waters Y cada rato Era con una Porque me había descargado El celular Y yo Y me Métete a Twitter Métete a Twitter Métete a Twitter Cuando es que 2-1 Gana Medellín Faltando 10 minutos Y yo Ah listo Cuando acabó el concierto Todos dos Oiga Lo que es que Que se venga De Stolima Con la energía Con la energía Con la vitalidad Con la vitalidad Que caracteriza Din Radio Muchachos Venga vamos Vamos Venga Sebas Sebas Venga vamos Vamos a cantar Vamos a poner la energía Y este coro ¿Qué dice? Voy a cantar usted Pérez Ferriera Si si señores Yo soy del rojo Si si señores De corazón Porque este año Del Atanasio Del Atanasio Sale el rojo campeón Bueno Muy bien Chao Aquí En Din Radio Estaremos hora y media Antes del inicio del partido O sea que Si el encuentro es a las 7 A las 5 y media Estaremos iniciando Nuestra transmisión Feliz fin de semana Y que el lunes Nos reencontremos Con la clasificación Chao Los quiero Escucha Din Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Aquí en Colmundo 1440 AM De lunes a viernes A la una de la tarde El rojo Es el color De mi alegría El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo El rojo